cubriendo 150 ciudades tenemos aquí una dinastía este todo azuleta cómo estás bienvenido qué gusto conocerte ábranos de tu trayectoria y sobre todo de la emoción que me imagino que tienes de estar aquí en san francisco y traernos todas alegrías mañana en el festival el mejor de todo este california cómo estás muy bien gracias muchas gracias por esta oportunidad en el show de la diosa paula maruri hay gracias de verdad muy contento de estar aquí en tu prestigioso programa estar aquí en san francisco california la verdad que no había tenido la oportunidad de venir la primera vez que vengo a esta hermosa ciudad tenía muchas ganas de conocerla y bueno pues como tú lo dijiste pues vengo en representación de nuestra música vallenata con la dinastía de los zuletas hago parte de ella y a traerle lo mejor de la música lo mejor del vallenato a todos nuestros compatriotas mañana 20 de julio el festival que se va a realizar allá en los terrenos de la feria de las ferias y de verdad con mucho cariño vamos a a cantarles acompañarlos a comprecerlos al lado del gran acordeonero jorge rojas claro que sí bueno y me imagino que muchas emociones se encontrarse en estos momentos cierto bueno contento más que todo contento porque a mí me encanta eeuu me encanta venir por acá a complacer a mis compatriotas a mis paisanos que el vallenato definitivamente se tomó el mundo porque de verdad yo he ido a europa eeuu centroamérica suramérica y el vallenato se tomó el mundo nos gusta mucho esta música y lo que le falta por extenderse no bueno que te que te siente ser parte de una dinastía hablamos un poquito de eso bueno pues ya siendo parte de la dinastía duré 12 años con mi primo emilianito zuleta días trabajando viajando haciendo giras internacionales nacionales y bueno de verdad siente un orgullo placer inmenso de estar representando esta música llevando nuestras raíces esta música vernácula que que la llevamos en la sangre todo lo zuleta y bueno todavía falta mucho camino por recorrer para llevarle esta este hermoso folclor a todo el mundo claro que sí bueno este que te parece mario si presentamos aquí en el show internacional en vivo a toba zuleta en vivo y en directo de san francisco california a través de la magia de la radio de mario efectivamente paulita saludo espectacular a toda mi gente los diferentes puntos cardinales de centro y sur américa y sobre todo en la unión americana dando la bienvenida a toba zuleta la gente linda de colombia igual a gustavo de las que es quien está desde la trova campeón ya campeón de de joropo mundial campeón mundial una pregunta a toba tú fuiste ganador de un grammy latino cierto pues yo he nominado a los grammy latinos en el dos mil ocho al lado de miliano zuleta con un álbum que grabamos que se llama palabra de honor pues no me lo gané ese año pero estuve entre entre los nominados milianito si se lo ganó porque grabó clásicos con peter más a res y grabó al tiempo conmigo un álbum y con se lo ganó con peter más a res el grammy pues yo afortunadamente me fui nominado y con eso me y que se siente cuando estuviste nominado y representando a todos los colombianos en los grames bueno pues es una alegría muy grande pues es un mérito que que cualquier artista en el mundo quiere tener ser por lo menos nominado o ganarse el grammy latino es un honor inmenso porque son poquitos los que realmente se han ganado este galardón así es bueno y ahorita pasemos este con qué nos vamos a deleitar a todo el público tenemos un concierto de lujo en vivo y en directo desde la radio adelante y mira paulita te tengo una noticia adelante en el tornonero casado con una pastusa imagínate imagínate excelente bueno muchas gracias muchachos y ahorita con qué vamos a deleitar a todo el público bueno vamos a una canción que la conoce de todo el mundo de nuestra dinastía zuleta mi hermano y yo que que la verdad la es la canción insignia de nuestra dinastía adelante un fuerte aplauso saludos a todos hay hombre ay hace tiempo que en mi mente existía un viejo comprovisto de componer un sonido de la y se trataba y se trataba de hacer una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón ay pero el tiempo no es corto todavía y ya llegó el momento para poder cantar con una totalidad con una voz sentida y ganas de llorar porque cuando toco mi triste acordeón quisiera reírme quisiera llorar porque cuando escucho mi hermano cantar quisiera una cota llena de licor quisiera un momento olvidar el dolor que pase la puta y se quiera feliz al lado de mi hermano cantar al lado de mi hermano con quien que va tallado ay para poder vivir al lado de mi hermano con quien que va tallado para poder vivir a Founder a ¡Viva mi tierra, colombiana! Hay muchas veces que la gente no sabe qué rato están a amar por culpa del folclor. Y sin embargo, soy yo un hombre incansable que vive enamorado de su pobre acordeón. Hay así mismo, bastantes cosas grandes, momentos agradables. Y rato de roche, de una parranda buena, a la audiencia de Becerra. Y a la audiencia de Becerra, de una parranda buena. A la audiencia de Becerra, y a la audiencia de Becerra. Y a la audiencia de Becerra, y a la audiencia de Becerra. Y a la audiencia de Becerra, y a la audiencia de Becerra. Y a la audiencia de Becerra, y a la audiencia de Becerra. Pero ya regresamos en dos minutos, porque estamos de fiesta. Porque viva Colombia, Independencia. Ya saben, mañana, este sábado 20 de julio. Gracias. Chaua, 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 yeah, 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 que mis flores en el fin.